Hola que tal, pues aquí tenemos este sistema de monitoreo personal de la marca Shure, es el modelo PSM600, este es el transmisor, y de este lado tenemos su receptor también, Shure, y bueno estos modelos pues ya son equipos de hace algunos años, no son equipos recientes, pero sin duda trabajan muy bien. Aquí nos indica el canal 1 y 2, la frecuencia con la que trabaja, en este caso el canal 1 con 626.475 MHz, y el canal 2 con 632.550 MHz, aquí nos indica en el panel frontal las frecuencias en las que trabaja, tenemos un selector de canal 1 y 2, tenemos el botón de encendido, tenemos el indicador LED para el nivel de entrada, el nivel de input, aquí tenemos la perilla, y un nivel de audífonos, entrada duplex, bueno más bien entrada grande y entrada de jack pequeño. En la parte trasera tenemos la entrada de alimentación con su cable tipo Edison estándar, tenemos salidas para looper, LR en jack, y aquí tenemos un interruptor para atenuar la señal a menos 10 o a más 4 decibelios. Tenemos entradas duplex, son neutric, por lo que puedo ver, son buena calidad, en tipo duplex o speaker o plug. Y aquí tenemos su antenita, la entrada de la antena que viene por supuesto incluida. Esta antenita, bueno, tiene ahí un poquito de cinta porque se me descarapeló el plastiquito original, pero hace muy bien su función. Y esta antena se coloca muy fácil enroscando y entra así de esta manera. La antena trabaja muy bien, se pone de esa manera. Y en general está muy bien construido, tenemos una tapa de metal, todo el cuerpo es de metal, está muy bien construido. Estos equipos pues fueron muy aclamados en su época y siguen funcionando excelente. En cuestión del body, también es un aparato muy bien construido, todo es metálico, tiene su seguro para el cinturón o la ropa, para poder colgarlo. Este igual es metálico, están construidos en Estados Unidos por supuesto esta gama. Se abre de esta manera, aquí tenemos la pila. Y aquí tenemos una serie de controles internos pequeños que nos pueden ayudar. Aquí tenemos la configuración con este menú. Y aquí podemos seleccionar la frecuencia 1, la frecuencia 2, si es mono, si es estéreo. Si es flat o si se puede ecualizar también. Y tiene una función del limitador. Entonces ahí está con la configuración, es muy intuitiva. Se puede hacer sin problema. Y pues se supila. Se le inserta de esta manera. Queda montado y se cierra. Se siente de muy buena calidad. Estos equipos fueron muy elogiados en su época, así que están bien construidos y responden muy bien. Aquí tenemos su antenita, que también se le puede quitar. Es un estilo de tornillo, se le quita, pero es una antenita muy funcional. Y bueno, tenemos un interruptor de encendido, que también es este el volumen. Se enciende de esta manera y se le da nivel. Y se apaga aquí. Y por supuesto, pues trae su entrada de audífono. Vamos a hacer una pequeña prueba para que vean que el funcionamiento es correcto. Voy a mandar una señal de mi consola a una de las entradas. Y voy a poner el cable de alimentación. Y ahí está. A continuación, pues encendemos el equipo. Ahí nos aparece que está el canal 2. Y bueno, yo tengo en este caso unos audífonos de Dias de MAM. Voy a conectarlos. Para recibir mi señal. Hago la conexión correspondiente en el canal de plug. Perdón, en la entrada de plug de audífono. Y prendo mi equipo. Entonces yo voy a mandar una señal al receptor. Ya tengo conectado mi micrófono desde mi consola. Para que reciba la señal. A continuación, pues voy a mandar la señal para que vean que está llegando al equipo. 2, 2, 2, 2, sí, 2. Ahí nos indica cuánto está entrando. Podemos atenuar. O ir subiendo poco a poco. Sí, sí. Ahí ya está casi en su límite. Y pues ya es muy buena la señal. También va a depender en gran medida de lo que esté lanzando la consola. Y bueno, en este caso ya me está llegando la señal al receptor. Aquí tenemos que ya está operando. Voy a ponerme los audífonos para asesorarme de que está funcionando. Me pongo los audífonos y perfecto. Se escucha muy bien la señal aquí. Ya me está llegando perfecta. Y aquí puedo darle más volumen. Aquí ya está demasiado alto. Aquí ya está picándome en los audífonos. Y ya ahí hacemos nuestra mezcla independiente. Perfecto para cantantes. Para instrumento. Para hacer su mezcla independiente. Es un muy buen equipo. Como les repito. La construcción es muy buena. Es metal. No es plástica. Se sienten de buena calidad. Y funciona muy bien. No es un equipo nuevo. Eso sí, es un equipo de hace muchos años. Sin embargo, funciona bien. Tiene sus detallitos de pinturita. Y bueno, en general. Estos equipos hay que darles un mantenimiento. Ahí de vez en cuando una limpieza a la electrónica. Con un buen técnico. Y nos van a durar muchos, muchos años. Es tecnología que todavía se encuentra vigente. Y podemos utilizar. Y también la ventaja es que tienen muy buen alcance. Estos equipos son premium. Fueron premium en su época. Y se siguen vendiendo muy bien. Porque salen mucho mejor que las ofertas. Que vemos de productos chinos. Entonces estos equipos. Pues bueno. Valen mucho la pena. Se encuentran todavía por ahí en el mercado. A unos precios de más o menos 7, 8 mil pesos. Así que. Más o menos ahí anda el equipito. Se entrega con este case. Que es básicamente un case. Improvisado. Pero lo transportas muy bien. Bueno. Saludos.